La expoferia preparada por la Mipime Horizonte Huacanayabo en los alrededores del Parque Central de la Ciudad del Golfo ofertó a los manzanilleros diversos productos, entre los que sobresalen confituras, pastas alimenticias, vinos y cerveza. Todos los productos se vendieron con una rebaja del 20% de su valor, lo que fue bien acogido por los asistentes. Momento especial y novedoso fue la presentación y degustación de la cerveza alemana Breda, los vinos italianos rojo, blanco y espumoso y los cocteles de fuego españoles y margarita junto a un tequila mexicano. Solicitamos que íbamos a bajar un 20% de los precios al cual nuestra empresa tiene un 25% de margen comercial y solamente íbamos a poner un 5% al costo del producto para aporte a lo nada. Cuando se aporte un 10% de las ventas minoristas íbamos a aportar un 5% y nuestra empresa no va a tener utilidad y se están vendiendo los productos a precios de costo a la población para que tenga un excelente fin de año nuestro pueblo. Lo que hemos estado viviendo en Manzanillo es inédito porque por primera vez los clientes tienen la posibilidad de experimentar el producto antes de su compra. Pero fíjate, la degustación es más un momento cultural que comercial porque se aprende mucho del producto y se aprende mucho del servicio y eso es lo que hemos querido transmitir. Hemos tenido una representación del mundo, de sabores del mundo en este homenaje celebrando un aniversario más del triunfo de la revolución. Ha sido un año difícil para los cubanos pero un año de resistencia, de pelea, de lucha y además no podemos esperar que nos traigan cosas buenas, tenemos que trabajar por hacer cosas buenas. Así vamos a tener un mejor país. Los trabajadores de Horizonte Huacanayabo estarán en la feria de fin de año en la avenida 1 de mayo el día 30 de diciembre y la expoferia se mantendrá hasta el 29 en los alrededores del parque Carlos Manuel de Céspedes. Esto para mí ha sido una impresión maravillosa, algo nuevo, algo que yo digo que jamás en la vida había experimentado. Yo he compartido una experiencia maravillosa, jamás había participado en una degustación y apuesto a la MIPIMI siempre y tanto fortalezcan y la perspectiva de sus forjadores sean para el bienestar del Estado cubano y hagan realmente lo que se necesita hoy para sacar adelante la revolución. Fue maravillosa hoy la feria, me encantó. Diversas actividades se realizan en Manzanillo para saludar el aniversario 65 del triunfo de la revolución. Reinier Olivera y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.